Está cubierto. Oislados de seguridad, este marco. Cambio. Toma, mi arma secundaria. Dain, salimos tres. En silencio. Adelante. Dain, Valdir, he creado una distracción. Probe, en marcha. Mando, Romeo. Aquí, Romeo 1. Iniciando distracción. Cambio. Recibido, Romeo 1. Tenemos que conseguir que entres en el interior de la cúpula. Va a estallar una guerra. ¿El chef, elfa? No. ¿Recuerdas aquellos tipos que te dispararon armados con cabote en Siberia? ¿Los tipos que te tuvieron hibernado quién sabe cuántos años? ¿Los tipos que me arrancaron el nanotraje de la piel? ¿Los tipos que iban a hacerte lo mismo a ti? ¿Self? ¡Esos tipos! Ah, olvídalo. Alentada. Desembarco del nanotraje en curso. Que todo el personal no esencial abandone la zona. La IA de seguridad es él. El cuerpo no esencial. Decidir lo peor del nanotraje. No. La IA de seguridad es él. ¡Suscríbete! 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 ¡Yo lo mantendré a raya! ¡Vosotros avanzad sobre él! No podemos dejar que se nos escape. ¡Vamos! Dispersaos y encontradlo antes de que desaparezca. ¡Púdrete en el infierno! ¡Vigilancia! ¡Propelación! ¡Vigilancia! ¡Propelación! Bien, adelante. Bien. Bien. ¿Esperan por tus enemigos provocados por los daños que la tormenta no nos apunta a los enemigos? Romeo, uno, ¡avanzamos hacia el objetivo! ¡Cambio! ¡No! ¡No! Eso era algo lioso. Quizá necesites esto. ¿Un arco? Sí. Vamos. Romeo 1, hemos alcanzado a Foxtrot 4. Explosivo preparado y a punto. Cambio. Asegúrate de mantenerlo firme al disparar. Por disparar a ti, fue por lo que te trincaron. ¿Qué es eso? Todo es pecado. Voy a comprobarlo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es eso? Salir de ahí ahora que... ¡Bum! ¡No! ¡Y atrás! ¡Handrán! ¡Abrido fuego! ¡Arrastad y polio se ha cubierto! ¡Abrido fuego! ¡Abrido fuego! ¡Hay un herido! ¡Un atojo! ¡Abrido fuego! ¡Mueve mi contención! ¡Fuego a mi cajón! ¡Avanza por el banco! ¡Fuera de ahí! ¡Examinada la última punta de contacto! ¡Ayuda! ¡Retroceder! ¡Mata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fin del trayecto! ¡Gracias! ¡Después de! ¡En marcha! Recibido ¡Romeo 1, Romeo 2! ¡Desgaste completado! ¡Campio! Mierda Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos! Piratealo desde lejos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!